Por ser bueno me pusiste en la miseria Me dejaste en la palmera, me afanaste hasta el color En seis meses me comiste el mercadito La casilla de la feria a la ganchera al mostrado Chorra, me robaste hasta el amor Ahora, tanto me asusta una mina Que si en la calle me afila me pongo al lado del botón Lo que más bronca me da es haber sido tan gil Si hace un mes me desayuno con lo que he sabido ayer No era a mí que me cacheaban tu rebusque de mujer Hoy me entero que tu mamá, noble viuda de un guerrero Y en la chorra de mazama que pisó la 33 Y he sabido que el guerrero que murió lleno de honor Ni murió ni fue guerrero como me engrupiste vos Está en cana prontuariado como agente la camorra Profesor de cachimorra, amalandrín y estafador Entre todos me pelaron con la cero Tu silueta fue el anzuelo donde yo me fui a ensartar Se tragaron vos, la viuda y el guerrero Lo que me costó diez años de paciencia y de yuga Chorro, vos, tu vieja y tu papá Guarda, cuídense porque anda suelta Si los cachalos da vuelta No le da tiempo a rajar Lo que más bronca me da Es haber sido Tanji ¡Aplausos! 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 Aún el tiempo no logró llevar su recuerdo Borrar las ternuras que guardan escritas Sus cartas marchitas que en tantas lecturas Con llanto destellí Ella sí que me olvidó Y hoy frente a su puerta la oigo contenta Percibo su risa Y escucho que a otro le dicen las mismas mentiras que a mí Alma que en pena va cerrando Acércate a su puerta Suplícale llorando Oye, perdona si te pido Me entrugo del olvido Que alegre te hace ser Tú me enseñaste a querer Y he sabido Que haberlo aprendido de amor es nada Y yo que voy aprendiendo hasta odiarte Tan solo olvidarte no puedo aprender Esa voz que vuelvo a oír Un día fue mía Y hoy de ella se apena El eco en que alumbra Mi pobre en que cae moribunda Al pie de su balcón Esa voz que maldecí Hoy oigo que a otro Promete la gloria Y cierro los ojos Y es una lipona De amor que recojo Con mi corazón Alma que en pena va cerrando Acércate a su puerta Acércate a su puerta Suplícale llorando Oye, perdona si te pido Me entrugo del olvido Que alegre te hace ser Tú me enseñaste a querer Y he sabido Que haberlo aprendido De amor en mi pata Y yo que voy aprendiendo Hasta odiarte Tan solo olvidarte No puedo aprender ¡Gracias!